Este domingo 13 de agosto se llevará a cabo una cabalgata que promete mucha emoción para los amantes de lo equino. La actividad será en la Comunidad de San Pablo de Platanares, en Pérez Celedón, y es parte de la Feria del Cerdo. Es organizada por la Asociación Coordinadora de Cabalgatas, que está conformada por unas 15 comunidades del cantón. El próximo domingo, la cuarta cabalgata de la Asociación Coordinadora, de nuevo se va a llevar a cabo en San Pablo. Es la segunda que llevamos a San Pablo, porque las otras dos se han hecho en otro lugar. Y por parte de la comunidad, muy orgullosos de tenerla nuevamente ahí, que esto lo representa 15 comunidades, de la cual, si Dios quiere, el domingo vamos a estar ahí presentes y recibiendolos con todo el cariño. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana se abren las inscripciones, y eso va a estar abierto durante todo el día, cerrándose con la premiación, que es a las 5 de la tarde. El costo de inscripción son 10 mil colones, y de ahí tiene derecho a los traguitos de cortesía y al baile, que empieza a las 12 del día. ¿Cuál será la asistencia? Bueno, entre la asistencia al caballista, pues, por lo general, cuando él se inscribe va a recibir un traguito de cortesía ahí, o si el que no toma, pues se le respeta la decisión. Después, en el recorrido, él va a tener también asistencia, frescos, trago el que le gusta. Por ahí tenemos una boquita que se le va a dar de parte de la Asociación Coordinadora, para los caballistas, digamos, eso en el recorrido. ¿Cuál será el recorrido? El recorrido está en hora y media. Muy lindo, es un recorrido muy bonito, vamos a tener ahí un paso del río, donde no hay ningún peligro, y vamos a andar sobre fincas. Hagámonos una invitación muy cordial a todos los caballistas para que lleguen a esa actividad. Sí, de hecho, de hecho, que estamos invitando, digamos, tanto la Asociación de Desarrollo de San Pablo, como la Asociación Coordinadora de Caballetas, a todos los caballistas de aquí del cantón, y por qué no los demás allá, porque tengo entendido que los van a visitar de otras comunidades, digamos, que no pertenecen al cantón de Pérez de León, pero todos van a ser muy bien recibidos en nuestra comunidad. Así que si le gustan los caballos y la montaña, esta es una oportunidad para apoyar a la comunidad y también disfrutar de la actividad.